Hola, gracias por ver este video. Mi nombre es Andrés Julián Gómez, yo soy estratega en tecnologías, en internet, en e-commerce y todo esto lo enmarco dentro de un modelo de innovación empresarial. Además, soy ingeniero de sistemas y computación con opción de administración de empresas y especialista en comercio electrónico de la Universidad de Los Andes. Hace más de 20 años estoy en el negocio de internet y en los últimos 7 años he estado ayudando a empresas a crear de manera correcta su presencia en internet. También los acompaño a adquirir y a invertir de manera correcta en las tecnologías que requieren sus organizaciones. Me he especializado en cerrar la brecha entre las áreas administrativas y técnicas que muy comúnmente hablan un idioma diferente. Las empresas deben adquirir, o mejor dicho, invertir en tecnologías que se ajusten a su realidad y no que las empresas tengan que ceder y ajustarse a la tecnología. Para obtener grandes ahorros, nuevos clientes, ir a nuevos mercados y sacar el máximo provecho a las tecnologías que están en sus empresas, los invito a que me contacten, a que hablemos, a que conozcan más de lo que esta visión puede llevar y conllevar a cada una de sus empresas. ¡Feliz día!